¿Cómo están todos? Bienvenidos a este video y los dejo a continuación con esta información que les puede gustar. Siglo XXI. Historia de México. En el año 2000, México vivió por primera vez, tras 71 años de gobiernos priistas, la alternancia política, cuando la Alianza por el Cambio de los Partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México, con el 43.5% de los votos, derrotó al PRI y su candidato Francisco La Bastida y la Alianza por México y su candidato Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones presidenciales. Vicente Fox fue electo presidente de la nación. En 2006, tras las elecciones generales del 2 de julio, el panista Felipe Calderón Hinojosa fue electo presidente de México para el periodo del 1 de diciembre del 2006 al 30 de noviembre de 2012. El candidato por la izquierda a la presidencia de la nación, Andrés Manuel López Obrador, desconoció los resultados electorales anunciados por el Instituto Federal Electoral y acusó de fraude al presidente Vicente Fox. La Ciudad de México se vio paralizada por una manifestación de resistencia civil pacífica en contra de los resultados electorales. En los primeros días de su gobierno, Felipe Calderón cumplió su supuesta promesa de mano dura de actuar en contra del llamado crimen organizado y el narcotráfico e inició la guerra contra el narcotráfico, en la que se movilizó a un número considerable de elementos militares hacia los focos de acción de dichos grupos dentro del país. El presidente subió el sueldo a los militares y les pidió lealtad. El 1 de diciembre de 2012 llegó a la presidencia Enrique Peña Nieto después de ganar las elecciones del 1 de julio de ese mismo año, elecciones que se caracterizaron por el regreso del PRI al poder, derrotando al PAN, partido en el gobierno durante las dos secciones anteriores. El presidente Peña Nieto propuso una serie de reformas publicitadas como estructurales para mejorar la situación económica de México y su competitividad internacional. Durante el gobierno de Peña Nieto, el dólar alcanzó un punto histórico en comparación contrastante con la devaluación del peso mexicano. En 2014 fueron desaparecidos 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, gobernado por el PRD. El hecho, junto con el descubrimiento de fosas clandestinas con cadáveres de adultos y niños, el cierre de carreteras, el incendio de la Puerta Mariana de Palnasio Nacional a manos de los anarquistas y otros incidentes han agudizado una crisis política en el país. El día 20 de noviembre de 2014 se originaron varias marchas a nivel mundial, en apoyo a los 43 normalistas desaparecidos. Para septiembre de 2017, dos terremotos acudieron a México. El primero ocurrió en Chiapas, el 7 de septiembre con una magnitud 8.2 y el segundo que ocurrió el 19 de septiembre en la Ciudad de México con una magnitud de 7.1. En el año 2018, el candidato Andrés Manuel López Obrador ganó las votaciones. Bueno, esperas que te haya gustado este video, espero que te suscribas, me ayudas a compartirlo, darle like y esperes más videos así para aprender todos juntos. Bye.